¿Cómo vender en Amazon? Si alguna vez has considerado vender por internet, en este episodio te hablaré sobre cómo vender en Amazon. Estás escuchando 10 Minutos Sin Crafts, el podcast donde Edna Abreu de Edna's Crafts te cuenta lo que hay detrás del negocio de las manualidades personalizadas. Hola, hola, manos creativas. Bienvenidos a 10 Minutos Sin Crafts. En este episodio vamos a hablar sobre cómo vender. Y voy a tocar una de las herramientas que muchas personas se preguntan cómo pueden hacerlo y es cómo vender en Amazon. Estoy casi 100% segura que alguna vez has comprado algo en Amazon. Y es que Amazon es una de las plataformas más grandes de venta online. Y aunque tú vendas desde tu casa tus proyectos hechos a mano o quizás no lo haces tú misma, lo subcontratas y demás, no importa, lo que sí es importante es que puedes vender en Amazon. Ellos tienen diferentes programas a los que puedes aplicar y uno de los más comunes es vendedor normal. Por lo que puedes comprar artículos a terceros y venderlos desde Amazon. Solo toma en cuenta que para obtener la posibilidad de vender, debes pagar una tarifa mensual. Pero, ¿qué sucede? Ellos tienen una opción que se llama Amazon Handmade. Y básicamente es Amazon hecho a mano y lo que te permite es estar exento de un pago que debes hacer si, pues, eres un vendedor regular en la plataforma online. Pero te preguntarás, ¿y de verdad vale la pena hacer esto? Porque inicialmente te digo que vas a tener que pagar, creo que son 45 dólares, este monto puede cambiar, pero debes pagar este monto para habilitarte como vendedora. Y luego es que vas a aplicar a este programa de Amazon Handmade donde tú vas a poder vender tus productos hechos a mano. Ahora, vas a pasar por un proceso de verificación donde ellos van a poder constatar de que tu producto lo haces tú misma. O sea, no pueden ser producciones en masa, sino más bien producciones literalmente hecho con tus manos. Pero luego de que pasas esa verificación, ya simplemente debes decidir qué tipo de shipping o envío vas a decidir utilizar con la plataforma de Amazon. Y está la famosa FBA y FBM. Con la FBA tienes la opción de que Amazon se encargue del envío de tus productos. Solamente vas a hacer un primer envío único y ellos luego van a distribuirlo para hacerlo llegar a tus compradores. De la segunda forma, básicamente tú debes de manejar cada envío de forma individual. O sea, te va a tocar administrar todo. Desde ir al lugar de envío, empacarlo correctamente, hacer todo el proceso de la documentación. Y simplemente debes de asegurarte de colocar los datos del envío en la plataforma de Amazon para que el cliente pueda darle un seguimiento a su pedido. Así puede llegar todo sin ningún tipo de problema. Ahora, si sigues este canal, has visto la historia sobre cómo inicié la tienda y todo el proceso de creación de estos aretes que están disponibles en Amazon. Y yo estoy utilizando el método de FBA para poder llegar a todos mis clientes. Y sí, no importa desde qué país esté. Hay algunos países restringidos. Puedes ver la lista. Sin embargo, la mayoría de países de Latinoamérica pueden enviar a Amazon FBA. O sea, que puedes vender en Amazon sin ningún inconveniente. Solo debes asegurar de seguir los pasos de envío para que Amazon se encargue de hacer la distribución luego de. Pero también, si tienes la facilidad de hacer envíos desde tu país a los Estados Unidos o a México o a cualquier país que decidas para vender en Amazon, puedes hacerlo utilizando la segunda opción. Pero es rentable vender en Amazon. De verdad, vale la pena. Pues eso va a depender de ti. Cada historia es totalmente diferente y va a depender mucho del tipo de producto que realices. Lo que sí debes de tener en consideración es que dependiendo el tamaño, el peso, en fin, las características del producto que decidas vender, es muy probable que tengas diferentes tipos de fee o comisiones por Amazon. Así también como si decides por el FBA, vas a tener comisiones por la logística de estos envíos. Y en general, debes de tener en consideración que al iniciar a vender en Amazon, sobre todo si decides por Amazon FBA, es una inversión. Porque vas a invertir en el primer grupo de envío que realices. Ya que necesitas costear todos los gastos logísticos del envío de todos esos productos que vas a vender. Hasta el momento, has visto que puedes vender un vendedor normal. o sea, puedes comprar productos en otro lugar y revenderlos o utilizar la versión de Handmade si los haces tú. Pero también, ellos tienen otros programas para vendedores. Y créanme, hay muchísimas opciones. Y una de estas, es que puedes vender productos de Print On Demand o también Amazon Merch, que básicamente el mismo Amazon se encargará de producir y enviar tus productos. Ya que simplemente vas a colocar tu diseño en un tipo de artículo y lo vas a ofertar. Y ellos se van a encargar de hacerlo todo por ti. Así que si vender en Amazon es algo que te llama la atención, toma el tiempo de decidir cuál de estas opciones es la que mejor se adapta a tu tiempo y presupuesto. Pero también, una forma de promover tus ventas siempre serán las redes sociales. Y no necesariamente estoy hablando de Instagram, TikTok, el YouTube, sino que puedes hacerlo con tus amigos. O sea, lo importante es que des a conocer que estás vendiendo este producto para que ellos se encarguen de promoverlo y así de esta forma puedan crecer tus ventas. El boca a boca siempre será la mejor forma de vender. Ahora, no me malinterpreten las redes sociales sí son muy importantes. Incluso antes de, diría una página web, porque para vender es necesario que tengas algo que llamamos una vitrina, donde allí tú vas a exponer lo que vendes, cómo es la calidad de tu producto. Y básicamente, en una página web puedes tener toda tu pasarela de pago para que por ahí mismo puedas hacer todo el proceso de venta. Y si te gustaría saber más sobre las diferentes opciones para vender online que existen para ti, déjamelo en los comentarios para un próximo episodio. Así que no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. ¿Será? Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!